Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su revista semanal Los Escribas. Hoy, hoy, hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos. Repetido, en abundancia, poco, mucho, puesto, quitado, desnudo, con ropa, sin ropa, lavar ropa, tener ropa, tener vestido, no tener vestido, todo eso, vamos a comentar hoy, la ropa, esta segunda piel que dicen algunos, que, que, que te cubre, que te da, este, a veces prestigio, a veces pena, a veces vergüenza, a veces no te da nada, a veces te la quitas, a veces te la pones, en fin, pero para hablar de esto hoy tenemos, como siempre, a dos grandes, grandes, grandes compañeros de este programa, Mari Carmen del Fin Delgado. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gusto, como siempre, como cada semana, estar compartiendo con ustedes. Y en mucha ropa, Alberto Calderón. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, este, pues aquí estamos listos para hablar sobre la ropa, sobre todo esto que, pues que ha cambiado con las épocas, ¿no? Antes los hombres se vestían con túnicas, este, y ahora las túnicas las utilizan las mujeres. Bueno, todavía en algunas partes del Medio Oriente, la gente se, este, se viste así, holgada y cómodamente. Pero, este, ya ven que hay muchos dichos de la ropa, ahorita me acordé, que dice, de la moda lo que te acomoda. Y otro que decía Efraín Huerta, ¿no? La mona, aunque sea vista de seda, mona se queda. Este... El hábito no hace al monje, pero dice un comercial por ahí, pero lo distingue. Y, este, había un anuncio de Mauricio Garcés que decía, primero te pierdo a ti, chiquita, que perder mi Manchester. Hasta crucé una Manchester, me sentía a gusto, o sea, anunciando las camisas. Este, todavía no suelto lo de los comerciales, oye. Pero, pero, este... Es cierto, es cierto. Oigan, ahora, ahora con, con la pandemia, pues, salíamos poco, había, había ropa. Fíjate que la ropa te extraña. Yo, ahora que estaba en la pandemia, pues, me ponía algún pan y demás. Y ahora que salgo un poco más, me puse otra ropa y se, y me extrañó. Me apretó tanto, tanto. Y dije, guau, ¿no? Y dije, esta, esta ropa me extrañó, ¿no? Ese fenómeno le pasó a toda la ropa en todo el país. Yo no sé qué pasó, pero el virus encogió la ropa. A todos nos pasó. Y, no, fíjate que, que, que eso que comentas es muy cierto, ¿no? Ahora que estuvimos, estuvimos meses, este, pues, prácticamente encerraditos, ¿no? Salías, pues, a los indispensables, cosas. O no salías. O no salías, ¿no? Este, yo andaba con unas chanclas o unos tenis, este, una bermuda, una playera, y, y así andábamos en el día, ¿no? Y ahí estaba la ropa esperando a ver qué, cuándo, a ver cuándo me pones. Pero, este, pero bueno, afortunadamente, este, rumores pasan, rumores buenos, rumores malos, que si viene una cuarta ola, que si viene un virus ultra reforzado, este, que hay que tener cuidado. Pero bueno, pues, este, por lo mientras, pues, ya la gente, pues, sale más a la calle, ya ves más a los amigos, a los familiares, y, este, y bueno, pues, para salir, pues, te pones tus prendas, ¿no? O sea, algunas, en gustos se rompen géneros, ¿no? Hay gente que le gusta vestir cómodamente, hay gente que le gusta vestir muy elegante, y, este, y bueno, pues, cada quien su propio estilo, ¿no? Realmente, dicen que, que la, que el, el atuendo, que la ropa, se inició por un adorno. O sea, porque no era tanto el, el frío, este, también decimos que la, que la ropa es para, para cobijarse, ¿no? Para protegerse de las inclemencias del tiempo, calor, frío, qué sé yo, ¿no? Pero, este, pues, los especialistas comentan que, en realidad, este, todo inició como un adorno, ¿no? Así como los, este, antiguamente, pues, más que antiguamente, prehistóricamente, bueno, no prehistóricamente, pero, Juan, desde la aparición del hombre, pues, siempre le ha gustado, este, el adorno, ¿no? El verse distinto a, a lo que es, ¿no? Entonces, pues, ya se pintaban unas rayas por ahí en la cara, este, ya se ponían en el cabello algún atuendo, este, pues, los hay que se ponían hasta un hueso, cosas, infinidad de cuestiones, ¿no? Y, 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 este, y después, pues, también parte de, del pudor, ¿no? Aunque, eh, los niños, por ejemplo, no tienen pudor, y los niños se sienten muy a gusto, sin ropa, ¿no? La verdad, los niños, este, andan sin ropa y no le importan, así eran los adultos, ¿no? Este, y el frío, pues, la gente se acostumbra a los climas, ¿no? Pero, este, pues, de que empieza el adorno, pues, primero es el pudor, pues, la parte, las partes, este, nobles, por como se dice, o, bueno, hay muchas formas de decirlo, este, y, pues, de ahí empiezas a, a, a cubrir parte de tu, de, de tu cuerpo, ¿no, Carmen? Pues, mira, esto que dices que fue un adorno, no lo creo, porque otros historiadores afirman que empezó precisamente por las condiciones climáticas, para cubrirte del frío, para cubrirte también del calor, porque, por ejemplo, en lugares del otro lado del mundo donde hace tantísimo calor, la gente está completamente cubierta, y no es por el frío, es por cubrirse, por protegerse de los rayos solares, del aire caliente. Y la ropa te cubre, pero también hay otra que, que te refresca. Y, pues, la moda, la moda ha sido siempre un vaivén, modas están y vuelven a regresar a los años. Ahorita nos vestimos como en los años sesentas, ahorita está nuevamente la, la moda de los años sesentas. Y, pues, volvemos a sacar lo que estuvo en el armario durante treinta años, y, pues, también, como dicen, Gusto se rompe en géneros. Hoy, este, en un artículo que escribí hace un tiempo, decía que, bueno, antes era la zapatilla, todos los colores que combinara con la bolsa. Hoy, las jóvenes ponen unas botas que usaban los obreros hace muchos años, y unas botas con unas medias que, pues, parecen sacadas de la basura, llenas de hoyos. Y se ponen colores que no combinan, y, pues, es que va cambiando la percepción. Ya no importa tanto, yo creo que la elegancia para ellos, la, de unas sextas generaciones, la elegancia, yo creo que, pues, quedó atrás. No estoy, no es bueno generalizar, claro, hay todavía chicos y chicas que conservan, ¿no? Pues, el vestir normal, diríamos nosotros los viejos, ante esta sociedad, pero, pues, esto de la ropa siempre ha sido un mundo, un mundo y un mundo llamativo, que desde empezó, desde la época de las cavernas, con la vestimenta de pieles, después, con ropa hecha, cuando empezaron a cultivar el algodón, con el cáñamo, las fibras, después en el medievo se introdujo el metal, la ropa llevaba combinaciones de metal. Y, pues, ha estado cambiando, el algodón siempre ha sido, a pesar de los siglos, de las épocas, el algodón ha sido un elemento de la naturaleza que nos ha, nos ha hecho tener muchas combinaciones de fibras, de tejidos, y ha sido siempre el elemento con el cual se han fabricado todo tipo de telas y ropas, desde los egipcios, sumerios, todo esto. Y una moda muy bonita, porque tenían vestimentas muy, 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 muy bellas, prácticas, no eran coloridas, eran solamente de beige café, un azul, un poco azul, pero el algodón siempre ha sido una de las fibras de los regalos de la naturaleza que nos han prodigado una fuente para las fibras, para las telas, para la ropa. Además de que es sano, es el algodón, este, es caliente en época de frío y es fresco en época de calor. Y, bueno, ahora los tejidos ya son sintéticos o más plásticos. Yo me acuerdo que cuando, en la época de los sesentas empezó a, no, perdón, de los setentas empezó a fabricarse ropa de plástico. La famosa terlenca que usábamos, los pantalones acampanados de plástico, era puro plástico. Si te acercabas tantito al calor o a la lumbre, se te derretía, se te hacía fea la ropa. No sé, era la novedad porque no se planchaba, pues era puro plástico. Es correcto, es correcto, ya que dices esto de la moda, dicen de la moda lo que te acomoda. Y, bueno, por ahí, amigas, amigos, les recomiendo estas películas de, hay dos, de Coco Chanel, por ejemplo, que habla de perfumes y modas. Y ahorita está Casa Gushi, una película que también habla de esta marca que tiene que ver con las modas. Y tú dices, hay todo tipo de ropa, incluso la que no te queda. Para mí es terrible, ahora vas a los centros comerciales o donde venden ropa, ya todo es fit. Entonces, aquí está este pantalón, oiga, no me queda. Yo estoy gordo, es que es fit, le va a quedar muy bien. No, no me va a quedar muy bien. O sea, no. Y la camisa, que es el estilo, la compras de cierta talla, pero como es estilo modelo italiano, o modelo japonés, ya no te queda. O lo peor, cuando te dicen, es unisex. Le queda a hombre y mujer, le queda al gordo, al flaco, al chico, al grande, al moreno, al blanco, a todos. A todos les queda. Y dices, oye, no puede ser ni unisex ni unitalla. Unitalla, imagínate. Yo me compré una tanga unitalla y pues nunca entré. Entonces, todo era fit. Y mira, ¿qué les parece ahora? Yo paso por unidades habitacionales, la ropa tendida. Ahí vemos, dice por ahí en un haiku, Mario Benedetti, en los zarapos suele haber más historia que en una etiqueta. Y entonces ves toda la ropa tendida. Hay un texto de una joven cubana, Adriana Fonte Preciado. Se publicó un texto en la revista de la Academia Nacional de Poesía que me encantó. Se los voy a compartir. Son dos pequeños párrafos de esta joven cubana que se llama Ropa Tendida. Dice, de todas las labores domésticas, no existe una que entrañe tales posibilidades filosóficas como el arte de tender bien la ropa o colgarla. Sinónimo o más bien eufemismo que contiene una carga semántica profundamente distinta. A la ropa se le cuelga. A los muertos se les tiende. Aunque la ropa al sol semeja a un montón de personas muertas. Las ropas tendidas dicen más de un país que sus banderas. Entre ellas transcurre la vida sin más contratiempo que la caducidad. Y así una familia va usando, lavando, surciendo y reutilizando su montón de trapos sucios. Cuadredumbre de la intimidad. Depósito de lo que fuimos y disimulamos. Este es el texto de Adriana Fonte Preciado, esa joven cubana, de ropa tendida. Y es cierto, la ropa tendida te dice mucho, subes a, bueno, donde hay azotea y jaulos, ahí se ve. O te digo, en las unidades habitacionales, ahí es todo un colorido de ropa, calzones, pantalones, pantaletas, ¿no? Y de repente ya, no sé si te ha pasado, de repente vas con una persona y dices, ¡Ay, no te reconocí, hoy te veo vestido o vestida! Pero bueno, esto de tener la ropa es parte de las modas y de lo variopinto que puede ser. Y cómo vas heredando, rápidamente les comento, sobre todo los hermanos menores que heredaban la ropa de los mayores. Ahí está toda la ropa, sigamos hablando de esa ropa, sigamos lavando ropa. Fíjate que me hiciste recordar, yo escribí un cuento que se llama El color de la leche. Entonces, habla precisamente de una vecindad y donde está colgada la ropa de los otros vecinos ahí en los pasillos. Y un joven que estaba enamorado de una chica y veía la ropa tendida y decía, ya se imaginaba a la chica, pero resulta que esa ropa no era de la chica. Y bueno, por ahí va la historia del color de la leche. Pero bueno, sí, realmente hay un investigador por ahí que se llama, ahorita te digo cómo se llama, no lo tengo a la mano. Bueno, pero psicología del vestido de Juan Carel Fluguel. Y bueno, esta persona dice que él, a diferencia de lo que le comenta Carmen, cada quien tiene un punto de vista sobre esto. Él dice que, pone de ejemplo, regiones muy frías, como la Patagonia, donde cuando llegaron los conquistadores, veían que la gente, los niños y la gente no se abrigaban, haciendo frío tremendo. En Canadá, por ejemplo, en Canadá la gente, hubo unos reportajes de Canadá, y quien los hizo, estaba muy abrigado, unos chamarrones y guantes, y la persona con la que estaba hablando, iba con una camisa de manga corta. Y entonces le preguntaba que, pues que cómo le hacía para no sentir tanto el frío, ¿no? O sea, el cuerpo se acostumbra, se acostumbra a las inclemencias, ¿no? Se adapta, ¿no? Entonces, las modas han sido, desde que empezó a usarse los atuendos, pues se convirtieron en modas, ¿no? En modas, y en modas muy curiosas, ¿no? Para regresar a esa época, por ejemplo, de la conquista, pues los hombres usaban una especie de falditas, este, bombachas, ¿no? ¡Qué chistoso! Nos veríamos ahora con esos atuendos, y unas mallas. O sea, los hombres usaban mallas y sus falditas, ¿no? Este, y las, con los petos o la parte de arriba, este, muy ceñido, muy justo, ¿no? Este, y yo no sé si se sentían cómodos o no, ¿no? Pero, pues yo me imagino que, imagínate, en el puerto Jarocho, los conquistadores con sus mallas a una temperatura de más de 40 grados centígrados, han de haber sentido terrible, ¿no? Este... Y ha de haber olido... Peor. Es que esto de la ropa también te lleva a muchas cosas, como dice Enrique, pues todo viene variando de acuerdo a la época, porque sí, cuando la época en que nacimos, crecimos, nos tocó vivir, las familias eran numerosas. No había familias de un hijo, de dos, que ahora ya es una multitud tener dos hijos. Antes éramos de siete en adelante, de siete a doce hijos, por lo regular. Cada familia. Y también la situación económica, pues además de que era un poco más cómodo antes, no era tan caro. Pero, pues sí, imagínate sostener siete hijos, vestir siete hijos, más el papá, la mamá o la abuela o quien viviera en las casas, porque antes así era. Entonces, la ropa la ibas heredando. Ese era un asunto. Llegaba el del más grande. Pero también había otra cosa. Los papás, mi mamá nos compraba. En primera, así como que una pieza de tela. Y entonces a mis hermanas, mis dos hermanas y a mí, así, uno entiendo el tamaño, la chica, la mediana y la grande, nos vestía igual. ¡Ay, qué cosa tan fea! Y entonces nos ponía un moñote a cada quien, igual, así, tres moños, tres vestidos igualitos. Y después, a la hora de comprar los zapatos, te compraba los zapatos de un número más grande. Entonces tú ahí andabas con los zapatos. Ya cuando te quedaban, ya estaban desbaratados. Pero era para que, pues, ya te duraran. Cuando le crezca el piecito. Sí, sí, sí. O sea, la economía daba para, pues, no daba para más. Y todas esas adaptaciones de la ropa se hacían antes, ¿no? La herencia y al vestir a todos igual, comprar una pieza para hacer la ropa de todos. Y bueno, pues, de la ropa también se dice que la ropa vieja, pero ropa vieja del guisado. Yo no sé por qué al guisado le dicen ropa vieja, que es tan rico. Esa de carne cebrada con zanahoria. Zanahoria, papa y chícharo con tomate, laurel, orégano. Bueno, ya les di la receta. Esa es la ropa vieja. Es un, no sé por qué. Muy rico. De verdad no has hecho ropa vieja. Sí, sí. Sí. A todo esto. Sí, bueno, también arroparse, arropar eso de que, bueno, me siento arropada, me siento arropado. Cuando te sientes protegido, te sientes querido, te sientes arropado. Y pues tiene muchas acepciones lo de la ropa. Así es que además de protegernos, de hacernos ver muy bien, también, bueno, arropar es querer. Envolver en una frazada también es como que ese cariño, ese arropamiento que tenemos. Oye, ahorita que dices de querer verse muy bien, a lo que llegas, ¿te acuerdas o se acuerdan, amigos, en el siglo XIX, esto de los corsets, ¿no? Imagínate heredar el corset de tu hermana. Pero además el corset, decían por ahí, una mujer vestida en un corset es una mentira, pero es una realidad que la mejora. Y entonces el corset buscaba, evidentemente, redondear los hombros, levantar el busto, reducir cintura, levantar la cadera. Hoy hay mucho de eso, están las fajas. Hay unos pantalones que se llaman O-Pompi, para que se te vean más nalgas, ¿no? Este, yo un día me puse una, y no es cierto, porque casi ni tengo, y de todas maneras no se veía nada. Pero bueno, esto del corset me llama mucho la atención a lo que llegas. Y déjenme presentarles, en este momento, dos ropas que están ya a punto de desaparecer. Ya los jóvenes creo que ni los conocen, y yo sí, como soy de la época anterior, miren qué bonito pañuelo, ¿eh? El pañuelo todavía. Ya casi no se usa, ya casi no hay pañuelo. Y esto también está a punto de desaparecer, jóvenes, gracias al coronavirus, ya no pueden traerla. ¿Eh? Mira qué bonita corbata. Ay, sí. Sí. Las corbatas es algo muy bonito. Ya van desapareciendo, ya. Y cuando hablábamos de que incluso son símbolo, como les comentaba lo que dice Benedetti, de que hay más historia en los harapos que en la etiqueta, un buen amigo que trabajaba en un banco, a un buen nivel, decía que en algunas reuniones, esto del prestigio, era a veces para ver quién llevaba la corbata más cara, o la cabeza más cara. Incluso hasta, yo recuerdo, se veían qué tipo de corbata traes, ¿no? O sea, la marca, y aquí estuviera planchada, o no, ponchada, ¿eh? Ponchada se dice. En fin, esta competencia de ver quién tiene los mejores tenis, los mejores, este, este es el prestigio que te debe de dar, ¿no? Pues la marca, mucha gente se va con la marca, ¿no? O sea, fíjense que, por ejemplo, lo vemos en la mezclilla, la mezclilla, hay pantalones que no son Levi's, no son, este, bueno, las marcas de prestigio, y, y este, son baratones, la mezclilla es muy buena, y te quedan igual, o sea, realmente, te quedan mejor, incluso, incluso te quedan mejor, y este, y la gente los pasa como si, pues es mezclilla, ¿no? Pero, pero luego los pantalones de marca, este, pues tiene su propio estilo, su propio corte, y ni te quedan tan bien, pero, pues te los pones por la marca, ¿no? Te los compras, pagas más, pero quiero, quiero, nada más, es que me vino a la mente, esa, de cuando dijiste, de, de las prendas que, que están de salida, en, más o menos en la época de los, de los sesentas, antes del movimiento hippie, unos años antes del momento hippie, en los Estados Unidos se dio una revolución cultural de las mujeres, este, se empezaron a hacer marchas, en muchas ciudades de Estados Unidos, y este, y se quitaban el brasier, el sostén, se lo quitaban, y, y lo quemaban, ¿no? como una forma de liberarse, como uno, como una forma de, de, de liberarse de la presión que te causaba, este, pues el, el brasier, ¿no? Entonces, ese movimiento, fue un movimiento, este, cultural, en Estados Unidos y en Canadá, este, muy fuerte, no llegó a América Latina, pero si tú lo buscas en YouTube, este, hay videos donde, donde en unos botes, así como del, de metálicos, ponían fuego, y las mujeres se quitaban, los brasieres, y marchaban, y hablaban de la liberación, y todo eso, este, y era una forma, de liberarse, ¿no? Estaban quemando a su mejor amigo. Oye, por ahí decía, un cómico, en un discurso, la política del brasier, apretar a los de adentro, para apantallar a los de afuera. Sí, pues también esta es la mezclilla, que estamos recordando, que antes una mezclilla nueva, te costaba mucho, bueno, era barata, después muy cara, ahora, lo que es muy caro, y está de moda, son los pantalones lavados, rotos, remendados, lo más, que lo que, para antes uno era para la basura, ahora es la, es la moda, es la moda, y respecto al corset, fíjate que leí por ahí, que, después de esa moda, ¿sabes por qué, dejó de, de usarse, porque daño, los riñones, después mucha gente, muchas mujeres, el estómago, el hígado, sobre todo los riñones, pero súper afectados, porque te aprieta la parte de atrás, te aprieta el riñón, y las glándulas suprarrenales, así es que, este, pues era muy, muy peligroso, muy dañino para la salud, o sea, toda la moda, igual que la zapatilla, la zapatilla, también en determinado momento, te deforma el pie, te lastima el empeine, y el tobillo, pero pues es parte de la moda, y entre más altos los tacones, aunque no pueda uno caminar, y vayas ahí deteniéndote de todo el mundo, pues es la, la moda, y es parte de la ropa, o sea, tiene que combinar, o es parte de un atuendo. Muchos, muchos esguinces, incluso fracturas, del tobillo, este, se han suscitado, por los tacones de las mujeres, esos que miden como 10 centímetros o más, 12, 15, entonces, 12, 15, este, hay una, hay una conductora de un canal de televisión aquí de Veracruz, Telever, este, que nosotros nos chutamos el noticiero, de las 3 de la tarde, salen, lo conduce una, una mujer, una muchachona, y, y este, y usa unos tacones gigantes, y entonces, se ve, parece que estuviera, este, como bailarina, ¿no? Vaya, tú lo ves, y, y parece que está sufriendo, la persona que los, que tiene esas zapatillas, porque, para, nada más para la posición de estar parado, con unos tacones enormes, este, pues debe ser un esfuerzo, muy grande, pero, la moda, lo vale, y, sí, si tienes, toda la razón, este, quiero compartir, un texto que a mí, siempre me ha parecido muy hermoso, cuando hablo de la segunda piel, cuando hablamos de, de lo que es la ropa, este, este texto que se llama, historia, de un huipil, en un huipil, que, como decimos, la ropa habla de ti, ropa, ese texto tú lo, lo publicaste, en una ocasión, en los escribas, en la revista, correcto, es correcto, me encanta, sí, muy bueno, muy bueno, lo que significa, entre las, entre las comunidades, a veces la ropa, este tejido, estos textiles, este, les cuento rápidamente una anécdota, estábamos en una lectura pública, en Hidalgo, y una mujer se acercó a vender, creo que ya lo comenté alguna vez, se acercó a vender textiles, pequeños, servilletitas, bordadas, etcétera, artesanales, y no le compraban, y de pronto nuestro amigo, Rodolfo Cisneros, que, que era, el director de la Escuela de Artesanías, la llamó, y le dijo, miren, y comenzó a explicar, el bordado, y qué significaba, y por qué, bueno, se abalanzaron, y se acabó, todo lo, todo la, 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 la mercancía que llevaba, entonces, para entenderlo un poco el significado, les comparto, les estoy en un huipil, en este huipil, llevo grabado, todo lo que padecí, y gocé, en los primeros 40 años, de mi vida, estas seis flores rojas, son los corazones, de mis abuelas, de mi madre, y de mis tres hermanas, que ya murieron, estos muñequitos, son mis hijos, nueve que he tenido, y se distinguen, los que no se lograron, porque llevan una planta de maíz, es decir, que ya se fueron, a alimentar la tierra, y vea usted esta greca, para que se dé cuenta, de lo difícil que ha sido mi vida, que hasta remolinos de llanto, hay ahí, este es mi ángel de la guarda, y este otro, el demonio que me tienta, los cocoles, son mi marido, que como me abandonó, nomás me la, que como me abandonó, nomás me la paso pensando en él, este, es el árbol de la vida, y de la muerte, y yo estoy en su centro, porque aquí ando cumpliendo mi destino, ya voy a lavar otro huipil, ya voy a labrar otro huipil, con más cosas que he vivido, y cuando me muera, me vestirán con los dos, uno encima de otro, cuando suba al cielo, nomás de verlos, ya sabrá Dios, de qué me ha de enjuiciar. Qué hermoso, es hermoso, es hermoso, sí, fíjate que ese simbolismo, este, que hay dentro de la, del atuendo, también es una, es un punto aparte, no, o sea, cómo es de que la ropa, algunas, este, como lo que tú decías, te distinguen, o, o, tiene que ser de alguna forma, obligatorias, cuando trabajas en un banco, en una empresa, este, y que llevas un uniforme, porque también los uniformes, forman parte del atuendo, y de, y de que presentas a una marca, de una, de una empresa donde trabajas, ¿no? Pero, pero hay otros que son, este, que te distinguen por tu ideología. Yo me acuerdo que en la época, por ejemplo, que de los hippies, y posterior, la gente empezó a usar más mezclilla, y hubo gente que, con esa contracultura, o sea, el, el protestar sobre el estatus, o, este, de, de ver toda la gente, de vestida, este, digamos, casual, o, o formalmente, empezaron a usar, a utilizar, este, atuendos que tenían que ver con, eh, las tradiciones, de las, de los países, ¿no? Este, camisas de manta, camisas bordadas, pantalones, este, de mezclilla, eh, guaraches, eh, collares, este, y, y tú, eh, ubicabas a una persona, con un atuendo determinado, ¿no? Y sabías que era una persona, que incluso tenía una ideología distinta, al común de la gente, ¿no? Era una persona, que protestaba por, por algunas cosas, o que tenía unos principios, distintos a los, eh, al, al grueso de la gente, ¿no? Igual sucede como, con, con la, con los religiosos, con la religión, ¿no? Las monjas que se visten de una, de una forma muy peculiar, ¿no? Este, como, como unos pingüinillos, no, no, pero este, pero, pero tienen ahí una cosa aquí en la cabeza, y, y el tipo de, todo tiene su significado, y todo tiene su significado, la, la gente que, las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Que también, Kofia, este, utilizan ahí un gorrito, este, muy particular, Kofia, dice Carmen, que se llama, a ver, pláticanos de, sí, pues los trajes folclóricos, también, nos distinguen por región, por país, dentro de un país, los trajes folclóricos, están en una región, y dentro del mundo, también, nos distinguen, ante, todas las demás naciones, en México, está, yo no sé por qué, la China poblana, que es de una región, que es una, se dice que es una combinación, ni es China, ni es poblana. Sí, exacto, y es lo, lo que nos distingue, ante, ante el mundo, y bueno, sí, los uniformes, también, este, en la ropa, ahora eso, hablando de la ropa, como decía Enrique, unisex, antes estaba definido, hombres, color azul, pantalón, camisa, antes, mujeres, colores, lila, rosa, y vestido, y falda, después fue la revolución, de, esa lucha que hubo también, en los sesentas, porque la mujer, pedía su derecho, a usar pantalón, y, pues, ahora, los hombres, bueno, no se ven hombres con falda, pero la mayoría, Sí, hemos visto por ahí, en la calle, de repente, bueno, sí, ese es otro asunto, eso ya, sí, de veras, que por cierto, luego, van mucho más arreglados, con sus faldas, y se les ven mejor, que a, que a las mujeres, pero bueno, sí, este, y, pues la ropa, antes definía el sexo, ahora es una revolución, es una confusión, digamos, confusión, bueno, para mí lo es, de que, hombres vestidos de mujer, y mujeres vestidos como hombres, y, los colores, bueno, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no?, que los colores vivos, para los varones, que antes era como, antes no, no te podía, un varón no se podía poner, una camisa rosa, lila, roja, o azul, porque, mal visto, y la moda, que bueno, en ese sentido, ha cambiado, y que bueno, porque son colores, que a muchos varones, a casi todos, se les ven bien, pero fíjate que, ahorita me acordé del calzado, este, los zapatos del masculino, es café, negro, café, negro, café, negro, y vino, este, no, no había, hasta, hace muy pocos años, los jóvenes empezaron a usar zapatos rojos, los tenis, por ejemplo, los tenis rojos, verdes, azules, y antes son, yo tengo mis zapatitos rosados, qué bonitos, ¿cómo ves esto Enrique? Por eso, por eso yo agradezco, y amamos el arte, porque, nos deja testimonio, de cómo, de qué, cuáles fueron las modas que hay, sin duda, ver películas de época, ahí uno puede revisar, todo lo del simbolismo, y las modas que existían, ahorita que hablas de los zapatos, hay un Ramón Jenner, que es un promotor, y divulgador del arte, tiene dos programas estupendos, This is Opera, y This is Art, y en This is Art, es dependiendo, se caracteriza por eso, porque dependiendo del tema que va a hablar, utiliza zapatos verdes, rosas, negros, azules, se los recomiendo, de verdad, es un gozo, escuchar a Ramón Jenner, con This is Art, este, por ahí andan algunos capítulos en YouTube, y otros, si no te gusta la ópera, escucha, This is Opera, y vas a disfrutarlo, vas a conocer, de qué se trata, pero bueno, ahorita que hablas, de los, de los zapatos, y te decía, en la pintura, en el cine, en el teatro, yo que he hecho teatro, evidentemente, cada personaje, viste de cierta manera, es simbólico, la manera, el color que usas, se va a hacer ropa apretada, holgada, es decir, el teatro, comunica en todo, y el, y la, y los, las vestuaristas, por cierto, un abrazo, un saludo, a Brisa Alonso, es extraordinaria vestuarista, de, de teatro, y, otro, el director, otro director, fíjate, Juan Francisco Hernández Ramos, gran amigo, y excelente director, él cuando, cuando se casó, nos invitó a la, obviamente nos invitó a la boda, pero pidió que todos, como la mayoría, éramos actores, fuéramos vestidos, a la usanza, de principios del siglo XIX, se casó, en, en, en la catedral, y de ahí, hicimos un recorrido, por ejemplo, histórico, iba a mariachi, iba a llevar banda, hasta llegar a la salón de fiestas, pero todos vestidos, a esa, con ese, con ese vestuario, ¿no? Evidentemente, me acordé cuando, cuando rentas, ¿te acuerdas cuando, cuando salías de la preparatoria, y no tenías traje, este, te ibas a, a casa Marcelo, y ahí rentabas, entonces, como diría, Rodolfo Cineros, llegabas de chaqueta prestada, porque no era tuya, y se acababa el evento, y a devolver el traje, ¿no? No, fíjate que, fuimos a una boda, este, pues aquí, muy, muy, este, como de mucha, pipi is nice, ¿no? Como dicen ahora, fifi, este, y, era rigurosa etiqueta, entonces, este, smoking, 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 entonces, pues yo no tengo smoking, este, y me fui a, a rentar uno, me quedaba, pero, re mal, no, pero, pero, este, pues lo rentas, y lo, y lo entregas, ¿no? Porque, pues difícilmente vas a salir, a echarte unos tacos a la esquina, con tu smoking, ¿no? O sea, no es muy, como que no es para todas las ocasiones, no sé, es un. Sí, hasta eso, también, la ropa es, según las circunstancias, la actividad, el, la, lo que vayas a hacer, el lugar donde visitas, es dependiendo también, la, la ropa, o sea, es un, marcado, está marcado estrictamente, como, bueno, ahora no se sigue ese protocolo, pero antes, sí, ¿se acuerdan que teníamos un presidente, que empezó a romper los protocolos, y salía de traje con bota vaquera de charol? ¿Cómo se llamaba ese? Ay, sí, sí, sí. Lo único que sé es que su mujer le decían Martita. Pero bueno, así, este, ahora, los políticos imponen modas, ahora tenemos la moda, que ya se usó, la moda de la guayabera, ¿se acuerdan? Con Luis Echeverría, en el suelo. Ahora está la moda también, de la guayabera, de la chazarilla bordada, entonces, ya todo mundo anda con, impone moda, impone modas, que, bueno, a muchos, como dice, de la moda, lo que te acomoda, pero bueno, tenemos que adaptarnos, si queremos también, ser parte del protocolo, de las reglas de la sociedad. ahí. Ahora no es mal visto, porque como hemos dicho, mucha gente se viste, o se desviste, como quiere, donde quiere, pero, pues siempre es bueno, ¿no? Conservar, los que tenemos esa formación, conservar el protocolo, y vestirse de acuerdo a la ocasión, como dices, para comer tacos, no vas a ir. No, pero fíjate que me acordé de otra cosa, este, hay ropa, para usarse, una sola vez. O sea, por ejemplo, el vestido de novia, el vestido de novia, es carísimo, ¿no? O sea, bueno, a comparación de otro tipo de atuendos, ¿no? Este, las, las pruebas de la novia, el vestido, la, que si es de una cola larga, que si no, que si bordado, que si lleva que la, todo, todo el atuendo de vestido de novia, este, donde, pues se gasta un dinero, ¿no? Pero ese no lo vuelves a ocupar. Cuando te mueres. No, no, en serio, o sea, cuando te mueres, si es que te queda. Y este, y, y también los ropones de los niños que se van a bautizar, pues, ¿cómo le vamos a volver a poner el ropón? Pues, difícilmente, o sea, este, hay ropa que, que es para usar una sola cosa, ¿no? Sí. Y otras que no te las quieres quitar por nada, ¿no? Porque también otro, o sea, dentro de estos gustos, este, hay ropa que te encanta, ¿no? O sea, realmente, yo me acuerdo que yo tuve una camisa de cuadritos verde, así, cuadritos muy pequeñitos. ¡Cómo me gustaba esa camisa! Y yo la quería traer todos los días, este, y ya hasta que ya estaba muy la, la tela, este, pues, se fue, ¿no? Pero, pero lo que voy es de que hay ropa que tú te sientes muy a gusto con ella, ¿no? Entonces, este, pues, la quieres usar una y otra, y todas las veces que sea posible, ¿no? Había una, hubo una película, este, hace mucho tiempo, que se llamaba Ernesto Pierde su Puesto, era una película gringa, cómica, no sé si la viste por ahí en alguna ocasión, la vieron, algunos de ustedes. Ernesto Pierde su Puesto Pierde su Puesto, Ernesto Pierde su Puesto es, este, de un cuate que, que hacía el aseo, en, creo que en un edificio, no me acuerdo, ya muy bien, ya tiene muchos, muchos años, pero entonces está en su casa y, y dice, ay, no sé qué me voy a poner hoy, y entonces abre el ropero, y todos eran, mismo pantalón, misma camisa, mismo chaclariquito, mismo pantalón, misma camisa, o sea, todos eran igual, ¿no? Pero decía que no sabía qué se iba a poner hoy, o sea, de ese tipo de cosillas, ¿no? Este, bueno, Maricarmen. Me disculpan, yo tengo que ir a lavar la ropa, porque hace un sol muy bonito, está hermoso el día, y tengo que aprovecharlo, amigas, amigos, ya saben esto de lavar ropa, y luego que se sube la biblioteca, este, pues, hoy me, hoy me, así que hoy me toca, y bueno, pues ya tengo mi detergente, mi suavizante, mi chacachaca con Ariel, y ya está, exacto, están los tendederos, bueno. Pues, ¿sabes qué? Debes estar muy atento, porque dandas un cosete a la tarde, y ves que se empieza a nublar, y andas por donde andas, y dices, se me va a mojar la ropa. Ropa. Y sal, llegas corriendo, y subes por tu ropa, y luego después tienes los sillones de la sala, llenos de ropa para doblar. Exactamente. Y, hay cosas que, con el paso de los años, también ya no se usa. Antes, en las casas, aquí en la ciudad, pues había los patios, y, y este, el patio de la casa, y colgabas en el tendedero la ropa, pero para que cupiera más otro tendedero, otro tendedero, utilizabas una vara, bastante fuerte, que se llamaba, o se llama garrocha, que tenía unas cosillas así. Entonces, cuando le ponías la garrocha, y elevaba el tendedero, lo ponía en una posición más alta, y eso permitía que se poniera otro hilo, este, para colgar más, más ropa, ¿no? Entonces, los, los, las famosas garrochas, pasaron a la historia, ¿no? Ya no se usan, no sé, ya, son, son, este. Pues por cuestiones de espacio, ¿no? Cuestiones de la, la vida moderna, como comentaba Enrique, en las jaulas, la, la ropa ya no ves, pues mucha ropa, así que mucha ropa tendida, la mayoría ya se seca y se dobla, ya no es de planchar, también eso ayuda a que no laves tanta ropa. Ok, y, y la, y las prendas que, que ahora se sugiere, ¿no? Que, que vestirse por capas, ¿no? O sea, que. Cuando es uno menopáusica, te recomiendo el doctor vestirse por capas, ¿no? Que traes la chamarrota y ya te la quitas, y traes un suéter y te quitas, traes la camisa y te la quitas, y traes una, este, hasta que te quedas completamente como, este, jajajaja, sí, sí, pues sí, este, ¿qué más nos cuentas, este, estimado amigo? No, no, Jorge Enrique. Yo ando de Catrín sin dinero, entonces, este, o sea, hay mucho sobre la ropa, ¿no? Obviamente, hace que hablabas de Brasier, me acuerdo, la revolución que se generó cuando, cuando se puso de moda el bikini, ¿no? Sí. El bikini, que fue por ahí de 1940 y tantos, a mediados del siglo pasado, que fue, fue tremendo, es decir, cada moda va, va generando un impacto, yo recuerdo perfectamente, yo, yo utilicé zapato, zapato, ¿te acuerdas pantalones acampanados y bicolor, ¿no? Sí, sí, es decir, de, 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 es correcto, era marca Topeca, la marca Topeca, exactamente, solamente Topeca, sí, sí, fíjate que, que este, en la moda se han impuesto muchas cosas, ¿no? La primera, no me acuerdo cómo se llamaba, pero, pero en los años sesentas, salió en Francia, la primera mujer que usó minifalta, entonces fue una sensación tremenda, y de ahí, hubo, en finales de los sesentas, principios de los setentas, las mujeres usaban una minifalta, pero cada vez más cortitas, ¿verdad? Sí. Cada vez más cortitas, después, los pantalones de los caballeros, este, primero eran rectos, y después eran acampanados, y después, y después, una cosa que se llamaba pata de elefante, ¿no? Que era una campana así gigante, ¿no? Después, los pantalones de pinzas, pantalones de pinzitas, después, sin pinzas, después, bombachos, después, muy justos, ahora, este, te entran como con calzador, ¿no? Este, vas a comprar tu pantalón, y la mayoría son para, este, pues, las nuevas generaciones, que son pantalones súper apretados, ¿no? Skinny, que son como mallas. Y son como mallas, ¿no? Entonces, este, pues, uno medio cuerpecillo, medio chistosón, y con un pantalón de esos, no, pues, está cañón, está complicado, ¿no? Así es, pues, esto de la moda es una, es un tema muy bonito, porque además, pues, vienen gratos recuerdos de la ropa que uno usó cuando era niña, la ropa que usabas en la secundaria, que es la época, pues, que uno empieza ya en la adolescencia a querer verse bien, para atraer a los chicos, a las chicas. Después, la ropa de la preparatoria de la universidad, la ropa para ir a trabajar, los uniformes, los trajes, sastre, el traje, la corbata para los hombres, y, pues, las batas, las batas que siempre se han usado, son unisex, que las batas de laboratorio, que las batas de medicina, de dentista, en muchos lugares, hay mucha ropa que es de uso común, de uso común y que, pues, siempre ha marcado a la, a una época, y siempre hay otra que jamás va a desaparecer. Y, bueno, ese es un tema muy amplio. Muy bien, pues, este, casi estamos llegando al final de nuestra emisión de la revista semanal de los escribas. ¿No quisieras, este, concluir con algo, este, Jorge Enrique? Parece que Jorge Enrique tiene algún problema con. Problema técnico. Un problema técnico ahí con su cómoda. Este, pero bueno, este, estamos ya para finalizar esta emisión. Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. Esperemos contar con su presencia la siguiente semana. Por hoy parece ser que todo ha terminado. La ropa es un, uno de los implementos que, este, mueve, mueve la sociedad. Todo mundo quiere estar a la moda, todo mundo quiere tener lo último, lo más reciente. Todos vamos a las, a las baratas, a las, cuando, están las ofertas, y bueno, todos escogemos nuestra ropa, eh, como en Estados Unidos, ¿no? El viernes negro, que la gente se pelea, muere, se golpea, por ganarse la moda, la ropa. Bueno, y la gente, las mujeres precisamente, principalmente más bien, no les gusta que la amiga, que la vecina, que la familiar, este, tenga el mismo vestido, luego llegan. O sea, cuando uno llega, y ves que la otra va vestida igual, ay, Dios mío, qué coraje, y le sonrías, y le dices, ay, qué bonita te ves, y por dentro dices, ay, pusiste lo mismo que yo. Y los hombres, no, los hombres, o sea, hace hasta bromas, ¿no? Cuando, este, coincide, creo que llevasla con la misma, con la misma prenda, ¿no? Pero bueno, este, y cada, y cada quien, este, busca esa particularidad, ver, distinguirse de los demás, verse diferente, y la ropa también te da esa posibilidad, hay tanta variedad, que bueno, pues te permite ir, ser distinto al otro, ¿no? Y bueno, este, pues les agradecemos mucho, de haber estado en esta emisión, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos, adiós, cuídense mucho. Hasta la próxima.